La Antártida, terra australis incógnita, la tierra del sur inexplorada, el lugar más extremo y frío de la tierra, el único continente que no ha sido colonizado por los humanos, no hay ciudades ruidosas, ni bosques verdes, ni ríos profundos, solo hay enormes cumbres heladas e interminables llanuras cubiertas de nieve, rodeadas de gigantescos glaciares. Aquí mandan el frío polar y los vientos huracanados. El tiempo también pasa aquí de una manera única, cubriendo el horizonte con el crepúsculo de la noche polar durante largas semanas. Una capa de nieve de cientos de metros de espesor, protege el suelo exánime de la luz del sol. ¿Quién sabe qué secretos se ocultan en sus heladas profundidades? Hay quizás grandes yacimientos minerales escondidos aquí, o los secretos del origen de las primeras civilizaciones, o tal vez la Antártida, fuera la mitológica Atlántida, desaparecida hace tanto tiempo. Por alguna razón, desde el principio de los tiempos, los antiguos astrónomos y científicos dibujaron el místico continente del sur en sus mapas, el fin de la Tierra. Pasó el tiempo y finalmente los humanos cruzaron miles de kilómetros de las aguas del sur, y se adentraron en esta tierra helada. Hoy, seguiremos los pasos de los primeros exploradores de la Antártida, y conoceremos la increíble historia de la búsqueda de la tierra desconocida del sur, y cómo la exploración de este continente influyó en la ciencia moderna. Intentaremos responder a la pregunta de si la Antártida es el nuevo Edén, o la nueva amenaza para toda la humanidad. La Antártida, el viaje al fin de la Tierra. La Antártida, el viaje al fin de la Tierra.